Y no dejamos Milagro porque ayer domingo esta localidad celebraba el séptimo certamen de Jotas Villa de Milagro. Milagro también vive días de fiestas para honrar a San Blas. El domingo los milagreses se reunían para celebrar el séptimo certamen de Jotas Villa de Milagro. De seis a nueve de la tarde decenas de Joteros animaban a los asistentes con más de 50 canciones que interpretaron tanto a dúo como en solitario. Y no sólo había Joteros de Milagro sino que vecinos de la zona media se congregaban en el salón de actos de la Casa de Cultura de la localidad. Al finalizar el recital de Jotas la alcaldesa de Milagro Yolanda Ibáñez y la concejala de Cultura Milagros Bárcena entregaban los premios en las diferentes categorías. La tafallesa Lorena Jiménez quedó segunda en la categoría juvenil solista. Ella junto a la peraltesa Aroa Osés quedaban terceras en dúos. Pueyo también estuvo representado en el concurso de Jotas porque Noelia Compáins y Carolina Diliberto quedaron segundas en los dúos de adultos. En este certamen también la rondalla Voces Rivera acompañaba a los Joteros.